...chimbote, un puerto hecho de palabras. A lo largo y ancho de la historia, las idolatrías han tratado de extirparse a punta de fuego limpio, de piedra caliza o de fósforo marca Inti, para exorcizar lo que de bueno no había en el cuerpo ajeno. Sin embargo, en sus ánimos malsanos por agilizar los trámites y errar papeleo burocrático, generación tras degeneración ha utilizado un mismo método para chicharrar almas a granel, quemar libros. Aquí cerquita y recientemente tenemos la anécdota de los militares del Chile de Pinochet, que en busca de libros marxistas allanaron una biblioteca de arte pictórico y al encontrar libros sobre cubismo, los quemaron todos pensando que Picasso, Braque y Gris eran militantes del régimen de la Cuba castrista. No es coincidencia que la quema de libros haya sido oficiada siempre por cierta ignorancia y estupidez. Ray Douglas Bradbury, escritor estadounidense, relató en corto, hace casi 60 años en su distópica novela Fahrenheit 451, una sociedad en la que los bomberos tenían la misión de quemar libros, ya que, según su gobierno, leer impide ser felices porque llena de angustia. Al leer, los hombres empiezan a ser diferentes cuando deben ser iguales, el cual es el objetivo del gobierno, que vela por que los ciudadanos sean felices para que así no cuestionen sus acciones y rindan en sus labores. Hoy, al encender el televisor, no es de extrañarnos que estos métodos del país de Montag, personaje de Bradbury, se repitan en nuestra realidad con energía libidinal. Puede parecernos también una confabulación urdida a miles de leguas de nuestras casas por los grandes dueños invisibles del mundo que nos quieren hipopotamizados frente a la caja tonta que alguna vez fue mágica. Ante esta realidad descomunal de decidia y de estén por los libros, nuestra respuesta es la lectura. Año a año, en Chimbote, se produce una cantidad insólita de libros nuevos para aumentar varias veces la población regional de lectores. Este esfuerzo sobrecogedor de publicación, casi una utopía en ese puerto alucinado, ha ayudado a armar pieza a pieza este rompecabezas que aún somos. Un chimbotano de todas las sangres, nacido lejos hace 100 años en Andahuaylas, José María Arguedas, ha dicho con voz indeleble, Chimbote es la ciudad que menos entiendo y más me entusiasma. Y es quizás por esto que sintió la necesidad de inventarla en el zorro de arriba y el zorro de abajo, novela infinita que acabó con su vida sobre esa ciudad de una fauna multicolor y tremendista que rosa la locura o la vive. Los moncad y los chaucatos, clonados por el infortunio o el tiempo, se mimetizan hoy en medio de la locura de la época que nos ha tocado vivir. Bueno, muchas gracias César. Justamente el tema que nos remite hoy en día, literatura y identidad, en sí mismo ya es un problema. Y en base a esa problemática, lo que vamos a hacer o lo que voy a pretender hacer el día de hoy, más que lanzar respuestas concretas, son simplemente preguntas al auditorio que cada uno va a elaborar sus propias hipótesis. Una primera pregunta sería, ¿de qué manera la llamada, entre comillas, literatura nacional ha reflejado desde siempre las variadas culturas que hay en nuestra nación? ¿O por qué escritores de la talla de Ribeiro o de Vargas Llosa son considerados como escritores nacionales, a diferencia de otros que también escriben sobre el Perú y se les considera como escritores de Arequipa, de Puno, de Chimbote? ¿O es que acaso tienen que viajar a Europa o representar el emblema del Perú para ser considerados como escritores nacionales? ¿Por qué la narrativa de Borges es argentina si toda su temática ha sido siempre un síntoma de lo universal? En base a estas consideraciones, he lanzado algunas preguntas que tienen que ver con el manejo de la identidad como problema sociológico y también relacionado con la literatura, con el nacimiento de la literatura y de las naciones en América en América del Sur, sobre todo. Si hubiera vivido antes, ¿sería más fácil escribir desde la llamada identidad? Eloy Martínez decía que la nación, en realidad, al fin de cuentas, es una imaginación porque tiene que ver mucho con la ficción. En la antigüedad, las naciones tenían una épica, una epopeya, es decir, dioses que los unificaban y no importaba el texto del autor o el nombre del autor porque la religión era que homogenizaba a las naciones, homogenizaba a sus hombres y era mucho más fácil. En la modernidad, con la llegada del hombre a la razón, se cambió el paradigma. Va a ser la revolución francesa la que va a sacar a Dios del pedestal y a colocar en su lugar a la razón en su forma científica. Si realmente esta identidad, con respecto al Perú, recién se está gestando, realmente ahora sí nos empezamos a sentir peruanos, con la cercanía. O sea, Ítalo hablaba hace un momento de cómo ciertos individuos de la sociedad peruana todavía no eran incluidos, no se veían incluidos dentro de la literatura, pero también yo pienso dentro de los ámbitos de la cultura. Pero ahora yo pienso que esto cada vez desaparece y ya la literatura peruana en general actual absorbe todos los elementos, personajes, culturas de todas las partes del país. Haciendo un viaje, yo como editor permanente por los diferentes pueblos del Perú, encuentro una riqueza tal que ya todos se ven retratados, reflejados y se sienten parte de. Y eso en Lima, por ejemplo, también es muy grato verlo, inclusive con la ayuda de la modernidad. No como en las redes sociales, cuando uno abre Facebook, ve todos los rostros del Perú. Las cuentas, los nombres, todos nos sentimos parte de una sola cosa que se está realmente ahora llamando Perú. ¿Cómo la gastronomía, a partir de lo hecho por Gastón Acurio, ha conseguido que nos unamos y que nos identifiquemos todas las razas en los platos tradicionales? En el ceviche, que hace muchos años hubiese sido desdeñado por cierta clase, o en los anticuchos, que eran las sobras que dejaban algunos señores para que los esclavos preparen ese plato. Ahora no. Entonces, ¿qué estamos gestando? Realmente estamos, podemos hablar a partir de estos últimos años de identidad y sin embargo, sobre la base de lo dicho, hay todavía cosas que se están quedando, se están olvidando, un poco por lo que decía César Sánchez, por la introducción, por la llegada abrumadora de la televisión y de su influencia, de cosas que vienen de fuera. Vemos cómo los muchachos hace dos semanas en la revista Somos, creo, o hace una semana, se identificaban como sus héroes a Paolo Guerrero, a voleibolistas, a Gastón Acurio, ninguno mencionó a Miguel Grau, a Francisco Olofnesi, etc. Creo que el único escritor que estuvo en el grupo, este, Mario Vargas Llosa, que si no ganaba el premio Nobel, de repente tampoco hubiera aparecido. Y sin embargo, todas estas coincidencias, este nuevo Perú, se refleja también en las mismas, en las propias ciudades. En Chimbote, por ejemplo, que nos ha traído, nos ha convocado acá, hay una gran aceptación por parte de la juventud de un club de fútbol que tuvo una historia ya pasada y sin embargo ahora, los muchachos ya lo adoptaron como parte de lo que son, de lo que respiran, de lo que hablan. Es el club José Gálvez, de Chimbote, que está, me parece, ahorita en el cuarto o quinto puesto y los muchachos aman, quieren el equipo, lo siguen como yo, siendo muchacho en Chimbote, hace muchos años nunca lo he visto. Entonces, ¿y dónde entra la literatura? ¿y cómo entra? ¿cómo llega? Yo les quiero contar una historia de un trabajador de la literatura en Chimbote, pero más que de la literatura, de la creación, más que de la creación, de la difusión, de la manera como él consigue que llegue, que los escritores de Chimbote lleguen a los niños, a los muchachos, antes de lo que ahora conocemos como plan lector. Muchos de los que estamos aquí sabemos que nuestros hijos tienen que leer un promedio de siete u ocho libros al año, obras literarias, novelas, cuentos, etcétera, dentro del denominado plan lector para que logren un mayor nivel en la comprensión de lectura. Antes de que esta ley, antes de que este régimen de lectura se dé, ya en Chimbote, unos diez años atrás, Jaime Guzmán Aranda, un editor de Río Santa Editores, ya había conseguido que en la mayoría de colegios de Chimbote empiece a leerse literatura de la ciudad y que los estudiantes conozcan quién era Óscar Colchado Lucio, Guillermo Sonday, que escribe un hermoso libro sobre Chimbote, El caso Banchero, o Banquero, lo propio hecho por José María Arguedas, Julio Ortega, que tiene un precioso libro de relatos que se llama Las Islas Blancas, empieza con estos libros y no se detiene y hasta el día de hoy ha conseguido que en esta ciudad se lea a sus propios escritores, se los valore, se los aprecie, se los conozca. La nueva traducción, entre comillas, literaria, trata de hacer de ese Chimbote una nueva visión, nuevos símbolos, nuevos imaginarios que definitivamente son de rasgos mucho más posmodernos. Bueno, esa parihuela como lo llamaba José María Arguedas que en los años 60 bullía, llena de conflictos sociales, laborales, etcétera, etcétera, ¿cómo se ha reconfigurado ahora Ricardo Ayón? ¿Cuáles son los principales símbolos que se han reconstituido y qué escribiría Arguedas si es que viviera en estos días? Mira, yo en primer lugar quiero un poco seguir la idea sobre la primera pregunta sobre lo de Arguedas. Yo creo que para saber, para contestar a la pregunta que existe en principio, si ese Chimbote que escribió Arguedas es un reflejo fiel o que tan fiel es de la realidad, también hay que saber, hay que empezar la premisa de que todo creador interpreta una realidad desde lo subjetivo, desde lo que él tiene como persona, desde su psiquis. Y Italo hablaba de aquella suerte de interpretación de Chimbote como una gran vagina succionadora. Yo creo que es un poco que tiene una, es una suerte de reflejo también de problemas personales que enfrentaba Arguedas, psicológicos. Para quien conoce un poco la historia personal de José María va a conocer un poco sus traumas personales, sus dolencias de infancia, la manera como él conoció de manera tan violenta el sexo, el acto sexual. Tenía un hermano que lo hacía ver cómo tenía relaciones con las indias a pesar de que él se negaba, entonces él creó en su inconsciente una suerte de asco hacia lo sexual. Y entonces por ahí yo creo que hay también una especie de interpretación muy personal de esta realidad que él encuentra en Chimbote, llena de burdeles y también esa configura, pues hace un dibujo desde lo personal de este Chimbote. Entonces yo creo que por ahí va una, hay una, un resultado, una lectura de lo que hace Arguedas. Lo que yo quería centrar un punto también, de repente para que no quede inconcluso esta parte, es fijar la idea de que hoy en día hablar de identidad literaria o identidad en general es un poco casi iluso con el tema de la internet. Hoy en día una persona sentada en Arequipa con otra persona sentada en otro lado del mundo, hasta 10 personas pueden crear una novela, 10 personas pueden crear un cuento a través de un foro. La pregunta es ¿a qué país le pertenece ese cuento? ¿A qué nación? ¿De quién es ese cuento? Un poco tocando el tema de esa parte del problemático que puede resultar la posmodernidad con el tema de los medios tecnológicos. Indudablemente que como toda nación, como toda ciudad, siempre tiene una especie de lírica, una epopeya que hace que su puerto sea el mejor del mundo, que hace que su ciudad sea la mejor del mundo. Y Chimbote no es la excepción, siempre su literatura en sus inicios tiende a eso, tiende a una épica, a una exaltación poderosa de sus imágenes, de su mar, Benigno Araico, Victor Ungem Vélez Moro, inclusive crea una leyenda a veces equivocada o errada de la visión del puerto.